tiene todo tipo de seguridad que previene de ese cambio. En la siguiente sesión, hablaremos más del conocimiento específico de los Vedas, específicamente las tres modalidades y el santo nombre de Dios, porque estas son las partes más poderosas e importantes del conocimiento médico. Si no recuerdan ninguna otra cosa de este curso, deben al menos recordar esos principios que veremos. Veremos eso a gran detalle la semana entrante. Así que terminemos con preguntas. Quiero estar seguro que entienden todos claramente. Sí, él la reorganizó, la reorganizó volteándola completamente al revés, invirtiéndola. La mayoría de las ideas del hinduismo vienen de Shankara. Él completamente malinterpretó a los Vedas para crear una religión falsa que llevaría a los demonios al infierno. Hay un pasaje en el Padma Purana donde Shiva le dice a Parvati, En la era de Kali Yuga yo encarno como un Brahmana. Y predico una religión falsa que es el ateísmo disfrazado de conocimiento védico. Para engañar a los demonios y mandarlos al infierno. Cualquiera que estudie este conocimiento está condenado. Eso viene de Shankara mismo. Recuerdan que el significado de los Vedas se interpreta de acuerdo al contexto. Lo que Shankara hizo fue tomar enunciados fuera de contexto y después reinterpretarlos para mostrar que Dios supuestamente era impersonal. Su conclusión era que Dios era una supuesta energía. Su última conclusión de hecho no es muy clara. Y más que esto lo que hizo Shankara como vida personal y su misión fue una falla total. La historia de Shankaracharya es que él perdió todos los debates en su vida que sabemos. De hecho la muerte de Shankara sucedió porque perdió un debate con un budista y la apuesta era el que pierda el debate tiene que brincar en una olla de aceite hirviendo. Así que él perdió el debate Adiós Hasta la vista No Translation Las últimas palabras de Shankara antes de que entrara esa olla hirviendo se volvió a sus discípulos Y les dijo Todos ustedes son idiotas Adoren a Govinda Adoren a Govinda Adoren a Govinda Tres veces No No dijo Mediten en Govinda Adoren Baja Govinda Baja Govinda Baja Govinda Muda Mate Lo dijo Tres veces Ustedes Tontos Muda Muda Significa burro Muda Significa burro Porque Krishna Dice en el Bhagavad Gita Que cualquiera Que tome El aspecto impersonal Hacia Dios El único beneficio que tienen Es su trabajo arduo Como el burro El burro trabaja duro todo el día Y al final Lo único que obtiene Es un poquito de pasto Y después lo golpean Porque es muy necio Por naturaleza Así que Así que El Govinda Del que Krishna Del que Shankara Habla Compara a sus discípulos Con burros Porque su naturaleza Es similar Muy necios Cuando conocemos A esta gente Encontramos que no aceptan Ningún buen argumento No pueden ser convencidos De nada Porque creen Que todo es impersonal Es imposible Tratar ese tema Siquiera Porque no responden No responden La escuela Completamente Rechaza El acercamiento Impersonal Y el acercamiento Como hinduismo Y rechaza A Shankaracharya Esto es una invención Esto es una invención Muy reciente Un invento humano Algo que satisface A la gente Yo soy Dios Y estoy alineado Con el universo Debido a la campaña Británica Del hinduismo De otra forma Nadie consideraría Esta enseñanza importante Mi mamá Y mi papá Son personas ¿Qué pasa con Tus mamá Y tu papá? ¿Ah? También Y así Sus padres Son personas Y sus padres Y sus padres Y sus padres De regreso A la persona Original Que es Dios ¿Cómo es que Una persona Puede salir De una luz? ¿Alguna vez Vemos Que un animal Nazca de la tierra? No Solo vemos Que cosas similares Vienen de cosas similares Los caballos Tienen caballitos La gente vive Así que Todas las escrituras Dicen Que el alma Está hecha A imagen de Dios El ser humano Es el representante De Dios Porque estamos Hechos A su imagen Debes pensar En esto Y no discutir Ahora Porque entonces Solo confirmas Que eres un burro No importa Cuántos argumentos Buenos de Lo aceptarías Siempre es así Lo he hecho Esto por 30 años He conocido Mucha gente Así Y siempre es lo mismo No perdamos El tiempo ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes hablar De la pertenencia De Jesús A los escenarios? Oh, Dios Y en relación Con el vedic Empires En Palestina Entre los judíos Había tres sectas Principales Fariseos Saduceos Y los escenarios Los escenarios Eran los místicos Ellos eran Los que creían Que puedes tener Una relación Personal Directa Con Dios Y todas Sus prácticas Estaban orientadas Hacia eso Los fariseos Y saduceos Eran impersonalistas Creían Creían Que si hacen Ciertos rituales En el templo Entonces Dios Está obligado A dar el resultado En otras palabras Que Dios Controlaba Era controlado A través de la religión Los escenarios Nunca aceptaron Eso Porque sabían Que el objetivo Era amor a Dios 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 es supremo No el humano Así que Había política Y los fariseos Y saduceos Corrieron A los escenarios Y los obligaron A ir a vivir Al desierto Estaban exiliados Y no No se les permitía Hacer ritos En el templo A pesar de que Eran rabinos Descendientes De Moisés Y David Así fueron Corridos Jesús Nació Entre los escenarios Lo que prueba Que es Vegetariano Porque los escenarios Siempre son vegetarianos No creían En matar Así que Jesús Existía la profecía De que Jesús Vendría Muchos siglos antes Y cuando apareció Todos los escenarios Tuvieron un renacimiento Y en realidad Y en realidad Muchos Agregaron Con los escenarios Tuvieron un renacimiento